Y avanza rápido el abierto de Australia, ya sin colombianos en cingles, Djokovic, Serena, Azarenka, no tuvieron ningún problema para avanzar a la siguiente ronda. Los casi 39 grados centígrados de temperatura no impidieron que el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ganara su partido en la segunda ronda del torneo australiano. Novak se empleó a fondo y maltrató al ruso Andrei Kuznetsov. Le ganó con parciales de 6-0, 6-1 y 6-4 con mucha autoridad. Kuznetsov, número 88 del mundo, se vio muy inferior al número uno. El partido duró una hora 24 minutos y pareció más un entrenamiento, en el que Djokovic preservó su récord de alcanzar la tercera ronda de este grande por noveno año consecutivo. Por su parte, la número uno del mundo, Serena Williams, sufrió en el primer set y levantó tres bolas de partido con un 5-3 en contra, pero terminó superando a la rusa Vera Svonareva 7-5 y 6-0 para acceder a la tercera ronda. La gran sorpresa en esta segunda ronda fue la eliminación de Karolín Bosniaki, octava favorita y es número uno del mundo. Perdió 6-4, 6-2 ante la bielorrusa Victoria Azarenka de Amarillo, que ya fue campeona de este torneo en 2012 y 2013. Para destacar también que Australia se quedó sin latinoamericanos.